Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios me las bendiga y me los bendiga a todos. Que tengan un día espectacular. Y bueno, lo que pasa es que acabé de llegar del trabajo. Sí, pues tengo un trabajillo... Ay, como quien dice... Duro, eso sí. Y la paga, poca. Pero muy agradecido. Pero pues está temporal. Pero le vamos a echar gana, ¿listo? Así se valoran las cosas de la vida, ¿listo? Una persona que yo quiero mucho me dijo... Oye, ¿por qué tú no haces un video de pronto contando tus experiencias sobre lo que pasa con tu niña y cosas así? Mi abuela es jodida con este sentido porque a ella no le gusta que yo hable de esas cosas. Le gusta guardar un bajo perfil, un bajo perfil entre comillas porque quiere que muestre lo mejor de mí, pero ahí va. Y también hay una cosa muy curiosa, miren. El tema del que les voy a hablar se llama autismo. Y qué día me fui para una peluquería y me senté con la niña y empezó a comportarse raro. Hacer ruidos, incómodos, así... Y se botó al piso. Al rato me di cuenta era que la niña estaba enferma. Entonces no se puede prejuzgar también las conductas de un niño porque a veces ellos no se pueden comunicar. Miren, hay varias clases de autismo y autismo muy complejos que tienen niveles. Digamos que nos basamos en niveles ni la esquizofrenia ni el autismo. A eso no se le ha dado un desarrollo ni un análisis muy complejo. Una investigación ardua en la que la gente pueda tener incluso soluciones porque incluso son problemas de la mente. La mente es muy compleja. Tienen de pronto pequeños indicios de cómo amilanarle las dificultades y cómo realzar las cualidades. Y también hay terapias y tratamientos y cuestiones. Este video es de alegría. Es de alegría porque simplemente hoy quiero comentarles mi experiencia. Mi experiencia como tal. Pero hay una parte que todavía sigue en negación. Miren, yo siempre estuve en negación hasta que en algún momento la gente me hizo caer en cuenta que esto, que lo otro. Fue a llevar a la niña por allá a un lugar especializado y la propia persona que estaba encargando de hacerle el análisis ni siquiera era psicóloga. Tenía otros estudios ahí, súper lucida la señora. Dictaminándome que la niña tenía posibles rasgos autistas. Yo para interceder en esa situación le dije, oye, a mí no me parece que ella tenga autismo. Porque yo creo que a veces la mente humana es muy compleja y a veces no se puede juzgar una conducta e interpretarla de cierta manera y asociar ciertas circunstancias dándole una razón cuando de pronto simplemente cada persona es un mundo. Entonces de pronto hay algo, una situación familiar o algo que conlleve al niño a que tenga ciertos comportamientos y no directamente tiene que ser autismo. Miren, pongo pausa porque están tocándome la puerta, espere. Se me olvidó en qué iba la grabación, pero porque sí, sí pasó un ratito en el que después le di continuar. Y resulta que la persona que me estaba atendiendo el proceso de la niña, es un proceso, son etapas. La última es el psicólogo. Esa persona que estaba ahí dándome deducciones y demás, que tenía incluso exámenes de laboratorio, que compartía detalles, que incluso gen autista no lo compartía a totalidad. Estaba diciéndome esas cositas y cuando yo le dije aquello, que no había que especular a los niños, esto y que lo otro, que eso hay que hacer un proceso y un examen a ordo para determinar de verdad, con eficiencia, cómo es que el niño está, o sea, mejor dicho, la gente es muy delicada. La gente es muy delicada. Me encantaría decir que el mexicano es muy sensible. Y ella estaba dolida. Pero no sé qué quise, cuándo hay que... Le dije, hay que hacer un examen exhaustivo para decir por qué. Dice que es posible autismo, pero a mí no me parece. Alguien estaría escuchando al lado que llegó un tipo todo acuerpado, abre la puerta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cualquier cosa me avisas. Cuando el tipo se entró yo cerré los ojos. Yo cerré los ojos. Como quien dice, me importa un bepino, me importa mierda. Sea lo que sea. Puta pantallero ahí. Se me hizo a mí que el tipo está enamorado de la vieja. Dije, este güeputa viene acá a joder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mamón? Maricada ahí. ¿Qué mamón? Se le cae la baba. Y yo cerré los ojos. Que cualquier cosa me avisas. No sé qué. ¿Estás bien, no? Me las sé todas. Escuchó al lado y yo le hablé con respeto a la señora. Simplemente le dije lo que yo pensaba y ella, como se siente profesional, profesional hoy día, cualquiera es profesional. Y eso no garantiza el éxito de nadie. Sépanlo. Entonces, ¿cómo sentía? Llegó el tipo también. Llegó yo cerré los ojos. Abracé a mi niña, cerré los ojos. Dije en mi cabeza, este tipo, que se vaya rápido. Sentí que con la mirada volví a mirarme y vio que estoy ignorando el cerro de los ojos. Sentí que se fue, cerró la puerta. Muy bien, continúo hablando con la señora. Eso es lo otro. No se puede dictaminar de una vez. Miren, ¿saben por qué? Les voy a decir lo siguiente. Hace poquito descubrí un síndrome muy curioso y se llama el síndrome de Einstein. El síndrome de Albert Einstein. Pero creo que se llama solo el síndrome de Einstein. Ustedes saben la historia de Albert Einstein. Ustedes saben que es un científico, el de la teoría de la relatividad, una persona pensante, esto y que lo otro, matemático, físico. Es una historia compleja. Algunos dicen que el chico era autista, que Albert era autista. Hoy en día se le llama autismo a cualquier cosa. A cualquier cosa. Hay cosas que inventan. Y bueno, sabrá, sabrá, Pacho. A mí, yo me pregunto. En la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿qué habrá pasado con los niños autistas desde siempre? Imagínense unos niños autistas en la Segunda Guerra Mundial. En todo lo que era, bueno, no puedo decir de pronto muchas cosas, que YouTube es sensible. Pero ustedes saben lo de Hitler, todo lo que tiene que ver con los experimentos que hicieron con la raza humana, todo lo que hicieron con las mujeres, los hombres, encapsulándolos, esto y lo otro. Experimentos absurdos y atroces que habrá pasado con los niños autistas en ese momento. Los niños autistas son unos niños muy indefensos. Hay que darles cariño, hay que darles ternura, hay que darles comprensión. Lo que pasa es lo siguiente. Ahora vamos a lo que quiero decirles. El síndrome de Einstein es que, ustedes saben que Albert Einstein aprendió a hablar a los seis años. Yo preguntando, hablando con alguien, me dijo, ay, oye, yo le dije, Albert Einstein, a los seis. Dijo, no, fue a los cuatro, a los tres. Dije, no, a los seis. O eso fue lo que encontré en Google. Podrían googlear ustedes más tardecito y mirar a qué edad habló Albert Einstein. A mí me sale que a los seis años. Y es curioso porque seis años es muchísimo tiempo. Y en ese momento un niño sin hablar y sin una comprensión, una comprensión de pronto más, más accesible con la realidad. Y una reacción más a los entornos sociales actuales que las respuestas del niño no sean las que se digan adecuadas. Porque nosotros vivimos una realidad y para ellos la realidad es otra. Lo que pasa es que como sociedades hemos creído que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Y es que la verdad nadie tiene la verdad absoluta. ¿Quién carajos va a determinar qué está bien, qué está mal? Claro, cuando se le hace daño a alguien eso está mal. Pero cuando son conductas y características que no ofenden a nadie, sino simplemente tienen que ver con el libre albedrío y la razón de ser y la libre expresión. Ah no, es como yo llegar y pararme de cabeza. Me da la gana y lo hago. Y que un conjunto de personas digan, ah no, es que eso es irracional y no es tanto, el chino está loco, está eso, está lo otro. El ideal es no prejuzgar a la gente. Cuando descubrieron a Einstein así como que no hablaba, así como retraído, como cositas raras, el chico tenía sus destrezas y sus habilidades. Muy increíble es que nadie lo iba a notar. Pero otras personas lo entildaban directamente de tonto, de burro, de incompetente. Lo que ustedes quieran son las partes tristes de las historias. Y una vez alguien me dijo, esto que nos pasa a nosotros no lo va a entender nadie, nadie nos va a entender. Vamos a ir por el mundo y por las sociedades y por lo que sea y la gente no lo va a entender. Les comentaba lo de la peluquería, estaba con mi niña, el peluquero, imagínense que pagué 80 pesos. Imagínense que para un trabajador promedio 80 pesos es muchísima hijueputa plata. Aquí la gente gana 200 pesos al día, trabajando duro, limpiando la mierda, lo que haga falta. Los platos, sirviendo, atendiendo, poniendo la cabeza para que le quemen ahí la espalda, lo que sea. Construcción. 200 pesos, cobra un barbero 80. Un peluquero tradicional, normalito por ahí de barrio, cobra 30 pesos, 50. Bien cortado, hay gente que corta muy bien y cobra bien. Cobra bien, sin necesidad de más. ¿Qué? ¿Pero qué le echan? ¿Le echan chispitas de oro o qué no? 80 pesazos me cobró el barbero para que no me tuviera la paciencia. La niña empezó a comportarse así, yo dije, hija, quieta, quieta, y la tuve que tener duro porque no iba a perder mi dinero. Porque el tipo me cobró, miren, así estoy cortado. Siento yo que el corte está bien hecho, pero que quedó a la mitad. Siento que le faltó mucho. Siento que le faltó mucho. ¿Y por qué? Porque el tipo, ah, de cuentas es un culi cagaba y un hijo de puta tipo como de 30 años, 20 y pico, 30, como que nunca ha vivido nada. No se le ha muerto nadie, no ha tenido problemas, es caca, caca de persona, porquería, porquería, de esas, un escupitazo, una basura. Entonces la niña se empezó a comportar así, yo le dije, oye, ay, qué pena, qué pena con eso, pero gracias por la paciencia. El tipo. Dije, muchísimas gracias por la paciencia. Y la niña, bueno, siguió así, se quedó quieto un momentito y le golpeó a molestar. Y le tocó el espejo y claro, lo ensució un poco. Y le dije, ay, venga, pero el espejo está bien puesto, ¿no? Y el tipo. Yo dije, dentro de mí, dije, no, es una caca de persona, una caca, una basura. Me terminó de cortar el pelo, cogí la niña, con toda la fuerza que pude, cogí la niña. Y me paré y le pagué y me fui. Ni ganas de decirle gracias me dieron, pero lo hice porque uno debe ser agradecido, porque así se atraen las cosas buenas. La que estaba al lado de él, que era, no sé si era la novia, o que si es la novia, hasta créanme que hizo una mala lección. El tipo, no vale la pena. Se acercó y dijo, ah, no, oye, te le pongo caricaturas a tu niña o algo así. Y le dije, no, sí, muchísimas gracias. O al final, como ya me estaban terminando el corte, le dije, no, tranquila, igual ya van a terminar, ¿no? Y cuando le pagué a ella y ella me comentó, mira, es que yo tengo un primo mío que uno le habla y él es por allá, perdido. Él tiene ese problema. Y yo, ah, es duro, no cualquiera lo entiende. Para eso hay medicina, me dijo ella, yo, ah, es que se me va a descargar el celular. A ver, ¿qué tanto puedo cargar esto? Es que no se me va a descargar. Bueno, ahí va a ver si sobrevive. Entonces me dijo eso, no sé por qué me quiso contar, como para sentir empatía, le dije, no, sí, esto es así. Pero bueno.